Así se vivió la Semana de la Salud en el Instituto Primario Los Valijas. Tuvimos unos días intensos en el colegio, en el Instituto Los Valijas, promotor de la salud, obviamente, y tratando este tema en cada uno de los grados, haciendo hincapié en cada uno de los comportamientos y los hábitos que son saludables y que tenemos que tener, no solo las personas, sino que también desde los más chiquititos ir inculcándoles. Vimos muchas actividades, ¿alguna que quieras ir destacando? Bueno, en primer grado estuvimos trabajando la salud bucal, los chicos han realizado una maqueta de lo que es la boca, los dientes, también realizaron dibujos sobre aquellos alimentos que dañan o que cuidan la salud de la boca. Los alumnos de segundo grado han trabajado sobre los piojos, un tema que abarca el ambiente de la escuela, entonces ellos han visto aquellos métodos para prevenir y combatir a este bichito. Y en tercer grado los chicos han trabajado sobre la alimentación y el recreo saludable. Hola, ¿cómo te llamás? Alejandro Benítez Pizarelo. Alejandro, ¿qué te pareció esta semana del cuidado de la salud? Me gusta mucho porque puedo pasar con mis amigos y cuido a mis amigos porque son mis amigos y los quiero mucho. ¿Cuál es el tema que eligieron? ¿Sobre qué tuvieron que investigar? Todos hicimos lo mismo. ¿Y qué fue lo que más te gustó? Los piojos. ¿En tu casa cómo te llamás y contame qué fue lo que más te gustó esta semana? Esta semana me gustó estar acá en el salón con mis compañeros, en el recreo jugar con todos mis amigos. Yo te escuché a vos, ¿cómo se contagian los piojos? Se contagian compartiendo el peine, compartiendo las almohadas y compartiendo el peine. ¿Y cómo se cura? ¿Hay que usar el peine y qué más hay que usar? Con veneno para piojos, champús especiales. Y no hay que venir con piojos a la escuela. Y hay olores especiales que los piojos no soportan. ¿Antes de venir al colegio hay que cepillarse los dientes? Sí. ¿Después de comer hay que cepillarse los dientes? Sí, porque te quedan comida en los dientes. Bueno, ¿y vos cómo te llamás? Ámbar. ¿Cuántos años tenés? Siete. Hacimos también una canción sobre la reanimación. Así es, en el área de música estuvieron trabajando la canción de la reanimación, la técnica de RCP, y se intentó destacar los mecanismos de reanimación para que los chicos desde pequeñas edades vayan viendo y poder conocer esas técnicas que son importantes de conocer. Vamos a empezar a reanimar. Gracias.